Y bueno, estamos con el tema de las direcciones y estamos con el tema de ir viendo la transición, lo que termina la transición para que lleguemos a cumplir la iniciación de nuestro mandato. ¿Quiénes son los cuatro secretarios que lo van a cumplir? Secretario de Obras va el ingeniero Mario García, en el secretario de Hacienda, el contador público nacional Osvaldo Martín, en la Secretaría de Gobierno la doctora Fanny Juárez y en la Secretaría de Servicios el señor Daniel Gatica. Bien, la gestión de Fabi Martín tuvo una impronta muy importante con el tema de las obras públicas y bueno, ahora a nivel nacional, con todo este cambio de administración, no se sabe bien cómo o qué es lo que va a pasar con la obra pública, qué análisis... Habrá que esperar a ver cómo se van a dar las circunstancias, nosotros queremos que el progreso siga llegando a Rivadavia, que sigamos inaugurando una obra por semana y seguimos bajo esa impronta. Bien, allí entonces Sergio Meodoschi hablando de la impronta que le van a dar...